Hola a todos ustedes, yo les deseo un feliz año, que en este año de 2017, ustedes puedan ser aún más usadas por el Señor Jesús para llevar el alma de los niños a la salvación. Y yo estoy aquí hoy para presentarles el nuevo planeamiento del año, que está muy bueno. Este planeamiento fue inspirado en el libro del Obispo Macedo, En los Pasos de Jesús. Es un libro dirigido totalmente a la salvación. Yo les aconsejo a educadores que lean para entender aún más el planeamiento. Pongan mucha atención, porque yo les voy a explicar cómo usar el planeamiento durante este mes de enero, que vamos a estar hablando de la Palabra de Dios y su poder. Pongan mucha atención. Educadoras, en la primera página de su libro del planeamiento, ustedes van a encontrar una palabra que dice, Lea y medite. En este momento, educadores, es para ustedes meditar en la Palabra que está escrita y pedir la dirección de Dios, haciendo una oración y pidiendo que el Espíritu Santo las use. Porque si el Espíritu Santo no nos usa, inútil será nuestro trabajo. Entonces, hagan su oración, pidiendo al Señor Jesús que le dirija, que les oriente para que ustedes puedan ser usadas por Él. Luego, ustedes van a poner atención en el objetivo de la lección, que este mes tenemos que llevar a los niños a obedecer la Palabra de Dios y entender cuál es su grandeza. Vea que importante. Vamos para la primera parte de nuestra clase. Entonces, educadoras, iniciamos la primera parte de su clase, conectándose con los niños. ¿Cómo hacer esto? Ustedes van a esperar cada uno de los niños llegar en la EBI y van a pensar en una plática con ellos. Ustedes van a preguntar cómo les fue en la escuela, si tuvieron algún problema, si están tristes, si están felices y van a poner atención en sus respuestas. Así, ustedes conocerán mejor a los niños y ellos sabrán que son muy importantes para cada una de nosotras. En su libro de planeamiento, ustedes van a encontrar la Palabra conectándose de 5 a 10 minutos. Ahí hay claves para que usted pueda desarrollar su clase y explicar aún mejor la historia. Vamos para la segunda parte de nuestra clase. Entonces, empezamos con la segunda parte de nuestra clase. Memorizando. Todas las semanas vamos tener versículos que estén de acuerdo al tema de la semana y junto con el versículo una actividad lúdica que hará que los niños pongan atención y no solamente memoricen el versículo, sino entenda lo que quiere decir y puedan aplicar en sus vidas. Para los niños mayores de 7 a 10 años, tenemos actividades lúdicas. Les ayudará a memorizar y entender el versículo. Son juegos que pueden ser repetidos en toda la semana. Entonces, educadoras, en su libro de planeamiento, hay esta parte que yo acabo de decir. Es decir, busquen y aprendan cómo hacer para que los niños puedan no solamente memorizar, sino poner en práctica la Palabra de Dios en sus vidas. Vamos para la tercera parte. Entonces, educadoras, esta es la tercera parte de nuestra clase, que dice aprendiendo. En el libro hay una parte que dice esta palabra, aprendiendo. Son los puntos principales que tenemos que hablar con los niños. Es importante tenerlos cerca en su clase. Pongan atención en la edad, porque están divididos según la edad y madurez de cada niño. Recuerden, educadoras, que cada niño tiene un tiempo de concentración y una madurez diferente segundo a su edad. Entonces, educadoras, estas fueron apenas algunas orientaciones de cómo utilizar el planeamiento del año. Claro que la esposa de su iglesia les explicará lo mejor como ustedes pueden utilizar. Al principio parece ser difícil, pero poco a poco ustedes vantiendo, se familiarizando con el planeamiento. Yo les aconsejo una vez más leer el libro y los pasos de Jesús, porque tiene todo que ver con el planeamiento de este año. Y educadoras, no olviden de los recursos visuales. Ustedes van a encontrar ideas de actividades, de recursos en el planeamiento, pero ustedes deben usar su creatividad. Y claro, apoyen-se en el blog de la EBI, que todas las semanas tenemos ideas diferentes de recursos, de actividades y de recuerdos, que ayudará a hacer su clase interesante. No queremos hacer una clase aburrida, donde los niños no tengan interés, sino hacer con que los niños pongan mucha atención y que sea muy interesante nuestra clase para ellos. ¿No es verdad? Entonces, todos los viernes, visiten el blog de la EBI, hagan sus recursos visuales, porque les ayudará aún más. Entonces, nos quedamos por aquí, nos vemos en el próximo mes con un poquito más de este maravilloso planeamiento. Que Dios las bendiga, un gran beso para todas. Gracias. Gracias.